Esta noticia que habla de la guerra en la familia real. Que hay una auténtica guerra en la familia real. Y dice que empeora la relación de los reyes Felipe y Leticia con las infantas Cristina y Elena. Esto lo dice Vox Populi. Y es que, aunque hace una semana se aseguró que casi toda la familia real se había reunido en Zarzuela para celebrar la Navidad, en una clara muestra de reconciliación y unión, parece que las cosas en parecido siguen de lo más complicadas. Así lo asegura Pilar Eire, periodista especializada en la Casa Real y convertida desde hace años en una de las mayores fuentes de información de la familia real. Que desvela la situación que se vivió hace unos días en otro de los capítulos de esta guerra. Lo cierto que una mala relación que quedó más patente que nunca en Atenas durante el funeral de Constantino de Grecia. Donde se mostraron claramente los dos bandos de esta guerra. A un lado de las trincheras estaba Felipe y Leticia, Leonor y Sofía. Y al otro Cristina y Elena, los chicos Marichalá y Borbón, los undergarí y Borbón y los eméritos 4 contra 10, apunta Eire. Para la experta la situación está clara. La familia real española está definitivamente rota. Y apunta a que en el bando de las infantas están desatados. Se han cansado de mendigar atención. Y que les respondan con indiferencia cuando no con desprecio. Y no le importa que el mundo entero lo sepa. Así la infanta Cristina y Elena viajaron al funeral de su tío en compañía de sus respectivos hijos. Sin consultarlo a casa real. Algo que aunque no es obligatorio siempre se había hecho por cortesía. Allí no se molestaron siquiera en fingir una relación amistosa con su cuñada. Ni tampoco con su hermano, asegura Pilar Eire. Que desvela la actitud de las infantas cuyos rostros eran un poema. Orgullosos y severos. Elena tenía un perpetuo mohín de disgusto y Cristina una expresión gélida. Según expresa Eire en la revista Lecturas, la causa de este distanciamiento está clara. Ni la una ni la otra, en referencia a las infantas, se han sentido apoyadas por su hermano y su cuñada en sus problemas íntimos. Problemas como la separación de la infanta Cristina de Iñaki Urdangarín, tras la que ella habría esperado que se le abrieran públicamente las puertas de Zarzuela, o los recientes disgustos de la infanta Elena con sus dos hijos, Victoria Federica y Froilán. Además, en el conflicto de Felipe y Juan Carlos, ambas se han puesto incondicionalmente al lado de su padre. Para la periodista, la fialdad que se ha vivido en el funeral de Constantino de Grecia, reafirma la mala relación entre los miembros de la familia real. Pero además, queda claro que Felipe y Leticia son incapaces de controlar a su levantisca familia y que, como estos actúan a sus espadas, deben enterarse por la prensa de sus movimientos. Concretamente, Eire se refiere a la decisión de Froilán de marcharse a vivir a Abu Dhabi con su abuelo, el rey Juan Carlos, y del rumoreo trasladado de Victoria Federica a Zarzuela con la reina Sofía. Unos planes de los que nadie les informó y descubren, a la vez que el resto del mundo, por los medios de comunicación. Hay que decir también que parece también que ocurrió con la presencia del emíritu en Atenas, cuya actitud a poco ha pasado inadvertida para la periodista Juan Carlos, que se decidió acudir también por su cuenta y se vio un semblante malhumorado y no le dedicó ni un gesto de ternura a su mujer y respondió con indiferencia al abrazo que su hijo le hizo por compromiso al pasar por su lado. Bueno, pues una guerra abierta, amigos, una guerra abierta total entre la familia real, entre las infantas y sobre todo Leticia. Sobre todo Leticia. La guerra está abierta por la actitud de Leticia con las infantas y con el emérito. Y, claro, es normal. ¿Por qué el emérito tiene que estar fuera de España? No se entiende. ¿Por qué el rey de España, el que fue rey de España, tiene que estar fuera de España si no ha cometido ningún delito? Y luego tenemos aquí a los que cometen delitos dando lecciones de democracia y de libertad. Es que es para enfadarse, es que es para enfadarse. Y es verdad, o sea, es cierto que hay posturas que, sobre todo de la consorte, la que acompaña a nuestro rey Felipe, la consorte que tiene actitudes que no gustan a la opinión pública, como lo que pasó con las niñas y la reina Sofía en Mallorca o con lo que pasó en la celebración de Santiago el pasado mes de julio. Lo cierto es que hay actitudes que no gustan. Y, señora mía, España es un país donde su mayoría es católico. España es un país donde su majestad el rey se merece un respeto. Y España es un país donde tendría que vivir y morir su rey emérito. Por lo tanto, la guerra continuará y veremos nuevos capítulos de todo esto.